Quiero presentarte un amigo Y quiero que sepas de él Quiero presentarte a Jesús Su nombre es Emanuel Si en tu vida no hay alegría Y piensas que no hay solución Puedes mirar hacia arriba Y hablar con el Dios de amor Y dices Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo soy feliz Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo soy feliz Cuando pases por las aguas Él contigo estará Y si pasas por el fuego No, 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 no Te quemarás Es que cuando hay problemas Y no encuentras solución Puedes mirar hacia arriba Y hablar con el Dios de amor Y dices Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo soy feliz Puedes confiar en mi amigo Y puedes mirarle por fe Puedes cantarlo conmigo Su nombre es Emanuel Si en tu vida no hay alegría Y piensas que no hay solución Puedes mirar hacia arriba Puedes mirar hacia arriba y hablar Con el Dios de amor Y dices Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo soy feliz Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Escuche la voz, que viene del cielo Escuche la voz, que viene del cielo Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Me rodeaste de riqueza, me llenaste de esperanza Todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza Hoy le dejo ver al mundo mi manera de ser Le digo que hablo contigo y no lo pueden creer Escuche la voz, que viene del cielo Escuche la voz, que viene del cielo Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Escuche la voz, que viene del cielo Escuche la voz, que viene del cielo Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Todo lo que yo he vivido, hasta ahora voy ganando No hago ruido ni alboroto, es con mi ser que estoy hablando Si me miras a los ojos, podrás ver mi corazón Podrás ver que yo no miento cuando hablo de Dios Escuche la voz, que viene del cielo Escuche la voz, que viene del cielo Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno Música 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 CC por Antarctica Films Argentina